hola amigos les traemos otro nuevo vídeo más para ustedes ahora realizando es un retrato ahí pueden ver cómo quedó entonces pásenle a ver el vídeo y chequenos desde el principio aquí aquí nos encontramos pegando el stencil para empezar a trabajar con este diseño que es uno de los diseños que a mí me gusta trabajar demasiado aquí ya le avanzamos demasiado en el vídeo porque se me olvidó este grabar un poquito más del proceso pero ya va un poquito más avanzado el diseño nos llevamos alrededor de unas tres horas y media cuatro aproximadamente no recuerdo con exactitud pero vean nada más qué bonitas sombras estaré subiendo contenido de esa manera para que así estén al pendiente y pues bueno espero esté siendo de su agrado lo que están viendo estamos rellenando el pelo y pues que me ayuden a compartir ayudarme a compartir para que más gente vea de este trabajo que estamos realizando del trabajo que realizamos reaccionar dejen su reacción compartan y pues los dejo aquí con lo último del vídeo y vean el resultado quédense hasta el final ahí también recuerden ser al pendiente es que vamos a estar regalando un tatuaje así que estén al pendiente de la publicidad sobre ese regalo ya por último unos detallitos en blanco para hacer énfasis en las luces de los ojos y este fue el gran resultado del tatuaje espero sea de tu agrado y si es así comparte dale like y gracias por quedarte hasta el final